Mi nombre es Rigo Robles del Laboratorio Clínico Vayanay y hoy vengo a hablarte de los planes médicos. En el Laboratorio Clínico Vayanay nos preocupamos por la comodidad y la conveniencia de nuestros pacientes. Por eso estamos encantados de aceptar una variedad importante de planes médicos para garantizar que nuestros servicios estén al alcance de todo. Algunos de esos planes médicos son SSS, MCS, Manfred, First Medical, Humana, ProSan, Vitara, Vantage, Medicare, entre otros. Tienes que tener en cuenta que la cubierta de cada plan médico dependerá de tu aseguradora. Para que las pruebas sean cubiertas por tu plan médico, es importante tener un buen diagnóstico dado por tu médico. Estamos aquí para servirte sin complicaciones. Tu bienestar es nuestra prioridad. Si no he mencionado tu plan médico, puedes llamarnos a nuestra central al 787-820-3588 o visitar tu laboratorio Vayanay más cercano para darte la mejor orientación. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.